Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, mis chicas. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están, mi gente? Espero que estén muy bien. Nosotros venimos para la tienda con la Yose. ¿Qué les cuento, mis chicas? La Yoselin anda con antojo de las alitas, que quiere tomar algo rico. Como ahora descansa, yo trabajé ahora. Miren, yo solo llegué y llegué a empacar una caja de Pachmark y al banco, al trabajo de la Yose. Luego aquí, ay, no. No he parado, desde que me levanté no he parado. Algo me cae en el ojo también. Y en la hora de mi loncha, mi gente, ya aprovecha para comprar toallitas, papel higiénico, cosas así. Mi gente, ¿qué les iba a decir? Que una de ustedes, saludos, creo que se llama Lidia, no me acuerdo. Voy a buscarla en mi correo electrónico. Ya me mandó un correo. Diciéndome que les gustan mis videos y que siempre me regalas su like. Muchísimas gracias. Espero que no grabara cuando estuviera manejando. Pero aquí, chicas, donde yo ando, yo siempre aprovecho de grabarles en este pedacito. Porque donde yo vivo es un pueblo pequeño. No es grande, es bien pequeñito aquí. Y no hay tráfico como cuando voy para el lado de Portland. Así que aquí es bien tranquilo. Y yo como quiera siempre me voy fijando a los lados. Al frente, lo que sea. Siempre me voy fijando. Y gracias a Dios que Dios lo guarda también. Miren. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes dicen, ¿para dónde vamos? Vamos para la calle. Andamos en la calle. No, chicas, me va pegando el mero sol. Miren. Vamos a comprar las alitas que ellos se quieren. Aparte, también voy a aprovechar a comprarle las sodas a mi esposo. Porque me dice, ay, dice, no tengo sodas. Y él no es de los que dice, voy a irmelas a comprar. Claro, yo siempre cuando voy a comprar la comida, este, siempre le agarro sus soditas a él. Sus soditas, digo yo, y son grandes. Ayer se tomó las dos últimas en un ratito. Ajá. Sí. Prefieren de él estar tomando eso, que la viva agua. Le digo yo, que tome más agua. Le digo yo, eso, yo sé que son pura agua las fiestas que tomamos, chicas. Pero, él no agarra agua. Ay, mi gente, yo les iba a decir algo también y no me acuerdo. No me acuerdo lo que les iba a decir. Pero, sí, les voy a dar las gracias a todas, chicas, por todos sus bonitos comentarios. Le venía comentando ahorita a la Yose. Le digo, ay, piedras, todos los mensajes que me han dejado. Y le digo, ay, mis chicas, les estoy preparando un sorteo, mi gente. Porque ustedes son mis fieles. Ustedes sí son mis fieles. Y yo la quiero. ¿Ah? Y yo te quiero. Le, oigan, la, oigan. Le voy a un poco rojo ahorita. Ay, no, me va pegando este sol en la mera cara. Bueno, ya que llegue allá a la tienda, chicas, le voy a grabar mejor. Porque el sol me va pegando en la mera cara. Y no quiero ir ahí, así, que me vean con un ojo chueco, porque yo vení a grabar. Ya, sí, sí. Bueno. Ajá. Que diga que le voy a hacer todo. No, mire, yo tengo un hambre, pero un hambre, mis chicas. Que hacen tu mollo. Yo voy a ir a comer sopa. Y una taza de café. Fíjate que eso se me antojó a mí. Una taza de café. Dije yo, ay, queda rico. Ay, no tengo semillas, me cago no eso. Ya te comiste el pan. Yo lo perdí este tipo. Miren. Ay, qué. Esta tripita. Se compró una bolsa de pan la semana pasada, yo sé. Ajá. Ya acabaste esa bolsa. Ajá. No, qué mal para. Ay, dieron que estaba flaca, mi hermana. Sí, le dijeron que estaba flaca, ya no andaba sentida. Que comiera, que durmiera más. No, no. No, porque no tomo. Y les digo, no es que trae ojeras de mapache, les digo yo. No, es que miren, se nos acabó el aceite que yo siempre les muestro a chicas, el de la neutrógena, se llama la marca neutrógena, la neutrógena, como le llaman ustedes. Se nos acabó ese aceitito. Y es el único que nos quita a nosotros bien todo el rímer porque es resistente al agua y trae un aceite ese que yo uso de neutrógena. Vale como cinco dólares el bote, pero vale la pena. Ese es el único que a mí me ha funcionado bien porque todos los rímeres o las máscaras, como le llamen, todas las que nosotros usamos son resistentes al agua. Entonces eso cuesta quitárselo. Y ese aceite es el único que me quita a mí bien lo que es el rímer. Entonces ella como se nos acabó y yo no, yo no soy de las personas que va a la Walmart cuando yo no trabajo. Yo no voy a la Walmart, menos que en verdad yo lo necesite. Pero de lo contrario, a mí no me hace que vaya a la Walmart. Entonces se nos acabó y la Yose, pues se quedó con ese rímer ahí en los dos y se amaneció con unas ojeras. Y yo vine y le tomé una foto y la subí en Instagram. En Instagram, ay bendito. Ay no. En el grupo de Whatsapp. Sí, Gemma. Y la compartí la foto ahí con mis hermanas y mi mamá. Y le mandaron a decir que tenía que dormir más. Y la Yose andaba brava porque le dijeron que estaba flaca. Le dijeron que durmiera más porque andaba cansado. No, es que trae las ojeras de mapache porque no ha dormido bien. Porque anda todo yendo del rímer ahí. Aparte que ha trabajado mucho también en el trabajo. Anda cansada y como bien burrita se queda hasta más de las 12 de la noche. No la conociera. Y ya se levanta temprano para estar chismeando con Wendy. Luego que le habla a mi papá. Y así ahí ya se venía a dormir. Y cuando yo llego a la hora de mi lonche se levanta. Oh, hablando de mi lonche. Mi gente. Una de ustedes. Yo sé que hay varias nuevas aquí en la casita. Y me dijeron que ¿Por qué voy tan temprano al trabajo, chicas? Yo entro a las 4 de la mañana. Esa fue una de las preguntas que estaba leyendo ahora. Entro a las 4 y salgo a la 1 de la tarde. Nosotros tenemos derecho en la Walmart. Y es derecho a tomarnos dos breaks. Cada dos horas nos debemos de tomar un break. Por ejemplo, yo entro a las 4. Yo para las 6 de la mañana. Yo ya tengo que estarme tomando mi descanso. Obligatorio. A las 6 de la mañana. Y por eso la regaño a ella. A las 6 de la mañana. Ahora, mi lonche. Por lógico. Yo me lo tengo que tomar a las 8 de la mañana. Pero a mí no me gusta. Entonces me voy pasada de las 9. Eso sí. Que si yo paso mis 5 horas. Yo ya me meto a problemas. Porque yo tengo que por lógica. Por obligación. Agarrarme mi lonche. Antes de las 5 horas que yo tengo de estar trabajando. Entonces. Yo me agarro mi lonche. Espérenme que estoy buscando parqueadero. Yo me agarro mi lonche. A tipo 9. 9.20. Es que la señora me está diciendo. Yo le digo a la señora que pase. Y ella me dice que pase. Que pase yo. Y pues sí chicas. Entonces a las 9.20. Yo me vengo agarrando mi lonche. Y todos los días. Bueno. Yo solo trabajo dos días en la Walmart. Yo me voy a la casa. A comer. A hacer mi hora de mi lonche. Y ya comemos allá con Ayose. Cuando estaba yo sola. Yo comía yo sola. Porque no estaba nadie en la casa. Ahora. Otra pregunta que me han hecho. Es que si los niños no comen. Claro chicas. Si yo cocino. Yo cocino para todos. Y. Lo que pasa. Es que. Si uno no está trabajando. El otro anda con los amigos. Y Ayose siempre está conmigo en la casa. Y mi esposo. Y claro. Mi esposo no es de los que come. Tras que llega. Entonces. Siempre me van a ver a mí comiendo con Ayose. Antes yo pasaba comiendo ahí solita. Pero ahora está la Ayose. Pero claro que comen. Si yo cocino. Yo guardo la comida. Y ellos ya comen. Cuando llegan. O cuando tienen tiempo. Ahora otra cosa. Que Colten. Cuando hace dieta. No comen lo mismo que yo como. Porque. Por la harina. Aunque claro. Yo también he empezado ahora. No comer nada de harina. Ni nada de eso. Entonces. Esas son cositas que les quería decir. Y yo como otra cosa. Porque me han preguntado. La Ayose también. Yo puedo hacer. Como las chuletas que he llevado en el horno. Con el pan de maíz. Y todo eso. Cuando yo cocino eso. Yo se no come. Ella se hace otra comida. Porque no. Yo cocino más estilo americano. Que el hondureño. Cierto. Hasta ella me dice. Que el sabor que yo ya le doy a la comida. Es más. Que es diferente. Claro. A la comida aquí. También es diferente. Con la comida de ellas. Chicas. Oiga. Ay si. ¿Quieres una estajada frita? Ay si. Como un pollo chucco. Yo sé. El pollo chucco. La catrecha dijo. Que nos iba a mandar guineos. Bueno chicas. Llegamos aquí. Vamos. Yo sé la mascarilla. Ay no. El bozón. La yo se anda de puro cheín. Mis chicas. Hello. Les voy a poner una foto allá a un lado. Para que la vean. Aunque no quiera. Se la voy a robar. Gracias chica por cada lindo comentario que me dejan hacia mi persona. ¿Ok? Ahorita no. Lloro por cada uno de ustedes. Oiga que ahora. Oh my goodness. ¿Qué pasó? Está sucio ahí abajo. Ay allá están poniendo también. Mira chicas. Miren qué bonitas. Ya trajeron las decoraciones navideñas. Aquí donde venimos. Miren. Me llevé una de estas. Bueno. Me llevo una de estas. Miren qué bonitos. Estos están muy en tendencia chicas. Estos. Este año. Qué bonito. Ay mira ese. Mira ese. El pajarito. Para Isa. Y la Ale. Miren. Ay esto está bien bonito. Miren es una puerta. Mira Joseph. Es una puerta. Esa idea está bonita. Ay mira la ventana. Ay qué bonita. Ahí dice Hope. Me voy a poner mi árbol en mi cuarto. Esa está bonita. Dice Believe. Ay qué bonita. Ah está grande. Mira las troquitas. Mira. La blanca. Ay qué bonita. Y esta dice Merry Christmas. Más. No es el loco. Ese es uno de esos locos. Oigan a yo. Ese es uno de esos locos. Qué bonito. Joseph me llevo la troquita. Esta está bonita. Esta va. Papel en la dólar. Ahí también. Miren chicas. Qué bonito. Por aquí hay más también. Miren. Ay lo gorrito. Ay yo voy a querer un gorro. Yo voy a querer un gorro. Yo voy a querer un gorro. Mira cómo me ensuciaron los cordones. Pero el día que es allí. Oigan a la Joseph. Le ensuciaron los cordones. Dice. Mírenla. Mírenla. Dale Joseph. Mírenla dónde va. Ay ay ay. Miren. Ya sacaron coronas. Tienen cojines. Las botitas también. Miren qué bonitos los monos. Como los que hace Anne en su canal. Qué bonitos. Y aquí todavía tienen lo de otoño. Pero bueno. Vamos por las odas de mi esposo. Ay qué bonita está. Sí. ¿Ya? Todavía tienen puro lo de otoño. No. De otoño ya no queremos nada ya. Ahorita viene de Navidad. Bueno. Vamos mi gente. A buscar. Yo no sé si ustedes me están escuchando también. A buscar las odas. Sí. 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 O aquí están más caras Joseph. A ver a ver. Si no la mueves. Aquí están. Mira aquí están más baratas. Por eso prefiero venir hasta acá mi gente. Porque. ¿Cuántos llevas? Ah. ¿Cuántos llevas? Ah. Mira. Mira 2.99 está barata. Ay. Es que miren chicas. En otros lados los frescos están bien caros. Estos son los de la Yose. ¿No? No. Ya voy a agarrar otro. Espérate. Yo me llevo a diferer. A él le gusta la de limón. Dos le voy a llevar. ¿Estos? Ah. No sé si lo venden solo en la caja. No sé. ¿Lo llevamos? Sí. Pregunta. ¿Cuánto es? A ver. Por acá están las galletas. Ay. Dios. Estas son riquísimas. Oh. Pero son de ginger. Estas son ricas con el café. Miren chicas. ¿Cómo así? Sí. Son de el. Como el. ¿No sabe avena? No. No creo. ¿A granola? No. Pero trae esto. Mira. ¿No es? No. La que así. ¿Vos el té? De jengibre. Ese es jengibre. Ese es jengibre. Sí. Ay. Aquí están mis galletas. Mis quesos. Me voy a llevar dos. Estos sí. Miren. En mi dieta yo me puedo comer estos quesitos. Ay. Y son bien ricos. Miren chicas. Los aguacates están a dos. A ver. A dos noventa y nueve están los aguacates. A mi sobrina le voy a mandar. Estas son las que le gustaron a mi papi. Yo sé. Esas. Esas. A él es fascinante. Sí. Le gustaron de esas. Espérenme que déjenme. Ay. Estoy viendo qué más puedo. Este gluten free. Ando checando los carbohidratos mi gente. Ay. Nomás tiene 3% de carbohidratos. Lo voy a probar. Ay. A veces me da ganas mis chicas de comer como comida así. ¿Qué más íbamos a llevar de aquí Liza? Sí. ¿Qué más íbamos a comprar de eso? Yo sé. ¿De cuál, Mami? De... ¿De qué? ¿De qué? ¿No le llevas a comer? De ahí? ¿De ahí? Pues come de lo mismo mío. No. ¿De la gris? ¿De la gris? No. ¿De la gris? No. Ay, qué rico. Ay, dale para allá. ¿Qué? Esa galleta, chicas, miren. Con almendras. Ay, a mí la almendra me da como... Ay, a mí me encanta la almendra. ¿Cómo se casaba esto? A ver. ¿Qué hay allá? El pan. Huevo y lluvia. Toritos. Huevos. Ayer compré dos paquetes. Pero aquí están los cafés. Esos son los ricos. Guineas, ¿no querés? El pollo es ahí en Fremayas. ¿No querés llevar más tortillas? Ay, qué tortillas. De harina. Aquí la agarramos, ¿verdad? Sí, el paquete grande. Ojo, el pequeño tienen. Aquí es una pequeña, llévate. No hay mucho para nada. Con esto como es tranquila. Ajá. Oigan. No, si ya den tortilla de harina todos los días. Ay, mis chicharrones. Esto yo me lo como también. Dale, para no para acá. Ya están los huevos. Acá. Mirad los pancitos. Ay, muchacha. Cuidado, muchacha. ¿Cuántos huevos? Uno. Uno de los cafés. Este. Ajá. Miren, chicas, están a 2.99. ¿Por qué no íbamos dos? Bueno, pues. ¿De qué estamos acá? Sí, porque. Es que vieran que se ha hecho tan huevera esta muchacha ahora. A ver. Porque no comía huevos. Sí, la vieron todas las mañanas. No, oye, bueno, el omega. Omega 3. A ver, no tienen consomé esta vez. No, no hay nada. Ah, qué sé. Un sofrito, unos dineros. Un sofrito, híjala. Unos dineros. Nada. Quiero ir a ver acá. A ver qué han traído de nuevo. Ay, mira, tío. Ay, mira. Mira, tío. Ay, sí. Mira, tío. A tres cincuenta están, están rebajadas. Está buena. Sí. Vieron a Isabela, chicas, cómo le encanta la con su pantufla. Mira, Abel, gatito. Está para mami. Pero, ¿qué talla Isabela? Dale permiso a la muchacha. ¿Qué talla Isabela? No sé. No sé. Pregúntale a Abel. Ay, chicas. Miren qué bonitas ollas. Miren. Ay, qué bonita. Ay, miren esa grande. Yo sé, esa grande quiero yo para hacerme un bistec. ¿Para qué? Esa grande para hacer un bistec. ¿Esta grande? Sí. Ahora yo me hice un regalo, chicas. Se las voy a enseñar lo que yo me regalé. Oh, pero espérame que yo les quería enseñar esto a ustedes. Miren qué bonita. Ve. Y es de otoño, chicas. Miren. Qué bonitas están. Miren, hasta en azul le sacaron. Este es el color que yo puse el año pasado. ¿Cómo quieres? Miren qué bonito. ¿Y ahora qué era lo que querías, dijiste? Ay, qué bonito. ¿Ah? ¿Qué era lo que querías? Aquella me voy a comprar una. Pero de la mía. Miren, chicas, qué bonito. ¿Cómo es la tía? Miren. Mira qué bonito. ¿Esta quiere? ¿Cuál? ¿Esta, tú? Sí, de aquella, pero ahorita no. Miren las tablas. ¿Cómo ahorita no ya? Ay, mira, ha aparecido. Ay, qué bonito. Mira. ¿Cómo ahorita no ya? Ahorita no lo ocupo. ¿Yo te lo regalo? No, no estás inventando. Sí. No, yo sé. Pone eso ya, por favor. Ya no te voy a decir nada. Anda, pone esa olla ya. ¿Qué te lo regalo? Mírenla. Que me lo va a regalar. Anda, pone eso ya, Jocelyn. Jocelyn, guarda eso, por favor. Yo te lo regalo, ¿ok? No. Calla, tí. Mira, ve. Miren, para poner el chile, la cebolla y los ajos. Está rara, ¿no? Mira ahí en la cafetera. Eso está bueno. Mira. Mira eso, para que no llores tanto. Ay, no vieron. Miren, chica, qué práctico está eso. Ay, yo lloro, lloro. Riga, ya. Mirame donde estoy, yo, ve. Mirame donde estoy. Ay, la mamá me iba a buscar uno hueso. Ay, tía, mira. Ay, la mamá me iba a buscar uno hueso. Mirá, tía. Ay, mira. Ay, chica, yo me vuelvo luego muy sobrina. Sí. Me voy a llevar un tape. Para las cajas. Mira, yo sé que había zapatera. 42, agarra. Hola, mi chica. Ya estamos en la casa, gracias a Dios. Miren, yo me vine al cuarto de la Yose. Le digo, voy a venirme a grabar aquí. Le dije yo. Apenas está terminando de comer la hamburguesa. Pasamos agarrando hamburguesa. Yo no comí hamburguesa. Yo comí recalentado porque ayer hice sopa de res. Una hamburguesa para ella agarré y una para mi esposo. Mi esposo ya se la comió también. Y de doble carne. Doble carne con tomate, con cebolla. La de ella está con cebolla. A mí me encanta la cebolla. A mí no. No, no, no. Vídeo, mi chicas. Les quiero compartir esto porque yo no sé qué tan largo les va a salir este video, mi gente. Porque yo les anduve grabando allá en la tienda. Déjenme saber en los comentarios si les gusta que les grabe cuando anden en la tienda, chicas. Porque nosotros siempre salimos con la Yose. Y si quieren que les grabe cuando yo ande allá, yo les grabo. Para que entren ustedes también en el chisme allá. Miren. La Yose. Andando allá le dije yo a ella. Yose le digo. Una de estas me voy a comprar más adelante, le dije yo. Miren. Me estuvo regalando este sartén, mis chicas. Que son del color. No es de la marca de la Planeer Woman. Pero sí son de los colores que yo tengo en la... De las ollas de mi cocina. Pero yo me compré una en la segunda, chicas. La otra ollita que tengo Yose es de esta misma marca. Que me la compré en la segunda. Y le digo yo, mira Yose para hacerme un bistec ahí, le dije yo. ¿Saben por qué quería de estas, mis chicas? Yo ya las había visto en Rose. Pero yo las vi más caras. Y esta me gusta porque trae tapadera. Miren. Esta trae tapadera. Les voy a mostrar. Eso es lo que me gusta. Porque los sartenes que yo tengo de la Planeer Woman. El puro sartén. Esas, solo esas. Tengo como tres. Como unas tres. Pero no traen tapadera. Ya las otras ollitas y esas sí traen tapaderas. Así que por eso me gustó esta. Y a tiempos quería una de estas así grandecita. Como para hacer la carnita así rica. Está muy bonita, chicas. Bien bonita. Así que la Yose me dijo yo te la voy a regalar. Y le digo no. Le dije ahora no. Más adelante. No, me dice yo te la voy a regalar. Así que la metió al carro. Vieron cuando vamos a pagar con esta abuerrita. Nos peleamos a veces. Nos peleamos a veces. Yo voy a pagar. Yo voy a pagar. No, yo pago. Y así estamos. Y vieron las cajeras que se ríen. Ay no, Dios mío. Y pues miren. Entonces ella me regaló este. Y también me estuvo regalando esta, chicas. Porque aquí puedo cocinar. Yo puedo cocinar en el horno. Y es así navideña. Miren qué bonita. Y trae aquí las agarraderas. Esta está bien barata. A cuatro dólares salió. Mejor que en la segunda. Que a veces en la segunda te lo encuentras las cosas más caras. Últimamente tienen bien caras las cosas. Cuando fuimos con mi esposo la semana pasada, mi gente. Le digo a mi esposo. No, le dije yo. Se pasan. Le dije yo. Qué caro. Le digo yo. Tienen aquí las cosas. Le dije yo. No. De verdad que sí. Están bien caras. Demasiado. Demasiado. Pues miren qué bonito está, chicas. Yo les grabé a ustedes. Hay un poquito también de lo navideño. Tienen muchas cosas bonitas. Ahorita mi gente. En esa tienda se llama la Grocery Outlet. Y les cuento que esa tienda ya la voy a tener cerca también. Que le digo a la Yose. Nos podemos hasta ir caminando para ahí. Me gusta esa tienda porque viene siendo como una Walmart bien chiquitita. Porque ahí te tiene comida. Está súper barata la comida en esa tienda. Yo prefiero manejar 15 minutos más para ir a esa tienda. Aparte, lo bueno de eso también que ellos ahí están donde están las sodas de Steve. Miren, yo no sé ni qué está viendo esa que se está riendo. Queda un billete de 500 de nuestro país. Para que dure más y sale el chabelo el animado. ¡Ay, qué babosos! Como un chabelo de que él, ¿quién era aquí? ¡Ajá! Todas se han muerto de la edad de él. ¡Ay, Dios mío! ¡No te... ¡Qué baboso! Bueno, mi chica, miren. Eso es lo que le gusta a ella, chicas. Vas a metir en Facebook chismeando todo eso. Y ya le hizo esta foto ya para ponerla. La vaya a matar de mi hermano. Miren, la Yase está aquí. ¡Hola, mamá! Ahí está la Yase. ¡Es mi hija! Estoy en la cama de cine, chicas. Todavía no ha venido a la cine. Y bueno, miren, mis chicas. Yo me estuve regalando esto. Le dije a la Yose. Desde la semana pasada le dije, ¡ay, Yose! Le digo yo. Han traído una tostadora de la marca de la de mis ollas. Le digo, de la Pioneer Woman. Y le digo yo. Y tienen la blanca y tienen el color de la de mis ollas. Le dije yo. Pero yo ahí estaba con eso, chicas. Y dije yo, bueno. Se me olvidó. Y como solo trabajo dos días. Ahora que regreso, mi gente. Le digo, ¡ay, Yose! Le digo, ya las tostadoras solo quedó una. Le dije yo, pero me la voy a regalar. Le dije, pero ahorita que llegue de mi lonche. Le dije yo. Y miren, chicas. Llegué a mi lonche y fue lo primero que hice. Porque ya era la única. Y esta es edición limitada que sacaron, perdón, de la Pioneer Woman. Así es que si ustedes viven acá y están interesadas a mi caulica, le va a gustar. Aunque mi caulica no usa tostadoras ni microondas, dijo. Ah, no le gusta. Pero a ella le encanta la Pioneer Woman también. A mí me encanta la Pioneer Woman, chicas. Y pues miren, es de mi color esta tostadora. Porque la que yo tengo, le digo a Yose, que me lleva mucho espacio, chicas. Y tampoco yo no la mantengo como allá arriba. Yo la mantengo siempre guardaditas en los gabinetes. Porque no me gusta tener todo así. Lo único que mantengo es el microondas. Pero le digo a mi esposo que si Dios quiere que agarremos una casa de esas que llevan el microondas. Ya en la misma estufa. Porque el microondas te lleva tanto espacio. Le digo yo que... Ay, no. Y pues chicas, este es mi regalito que me estuve haciendo. Miren, está bien bonita la tostadora. Es de la Pioneer Woman. Salió creo que aquí. ¿28 dólares? Ay, no, pues ahora que vamos a ver, chicas. No me acuerdo. Miren, se acaba de manchar el pantalón. Ay, Clarito, mire que ese espejo se iba a caer. Vieras, lo vi que iba a venir así. Ay, qué peligro. Ay, qué peligro. Miren. Ustedes saben que yo tengo de eso. Yo voy a poner negro todo. A la de Dios se le encantan los negros, chicas. Yo quisiera poner negro el otro año. Pero como no los sartenes, no los quiero cambiar. Como los cucharones, a lo mejor. Me encanta el color negro. Sí, porque voy a poner lo negro que tengo. Primeramente Dios. Ahí voy a pintar de negro. Oigan. No, yo, yo. Ya hubiera gustado eso. Oigan. Ay, adentro metí la bolsa porque algo mal. Ya. O les cuento, mis chicas, también. Ay, me asustó. Les cuento que ya pedimos una... La caja, primeramente Dios, para mandarle a mis hermanas para que les llegue su cajita ya antes de la Navidad. Para los niños. Mandarles también un juguetito cada uno para la Navidad. Aunque esos juguetes... Juguetes tienen de sobra, chicas. Yo les dije, yo siempre les digo. Ay, saquen tantos juguetes y regálenselos ahí a los niños. Les digo, porque tienen una de juguetes, chicas. Fanny, ella tiene el cuarto de juguetes donde guarda todo el tlichero. Le digo yo. Wendy mandó a hacer otro. Compró otro grande que está lleno de juguetes. Tienen en las paredes. Ay, no. Pero ordenado, honey. Sí, se los mantienen así bonitos en la pared, pero... Porque Wendy parece macho, como dicen Honduras, chicas. Ella le encanta. Ella dijo el otro día. Wendy es mi hermana, es menor que mí. Ella dijo, ¿saben qué? Dijo, a mí ya no me vuelvan a mandar ropa, ni zapatos, ni nada, dice, ni decoración, nada. A mí mándenme tubos, dice, como... Herramientas. Herramientas. Para ella andar, le encanta andar clavando, andar armando algo, andarle poniendo a la casa aquí, arreglando allá. Ella sí es. Así es. A ella le encanta eso. ¿Quién hay, mamá? Sí, oye ruido que salió Steve. ¿Quién es? Es que aquí está ya, sí. Papá. Escuchó que mi esposo va pasando. Ay, sí. Papá. Y ahí viene. Papá. Ya la voy a sacar yo. Pero bueno, mis chicas. Sí, la colita que la mueve. La voy a dejar, mi gente, este video. Les digo, yo no sé qué tan largo les va a salir. Pero muchísimas gracias porque nos acompañaron el día de hoy. Que nos fuimos de compras. Mañana duermos. Y nos quita de comida. Oiga, mañana duermos a tarde. Así dice siempre. Las quiero mucho, mi gente. Besotes a cada uno de ustedes. Dios me las bendiga. Gracias porque nos acompañaron una vez más. Yo se despedita. Ven. Le hace. Habla. Ay, mamá. Tu mamá está bien loca, mamá. Oíganla. Habla, dale a la Yasi. No, no. Estoy lleno, mamá. Oiga. No. Copí. No. Mírenla. Trae a la Yasi. Aquí está frío. No frío. Está bien fresco. Pero la Yasi. Ahora le lavó la camita. La cobijita. Y sus peluches. Pero esta loca le ha puesto la chamarrita que ella tiene como cuando se la llevan a caminar. Ya se la voy a enseñar. Yasi, ven. Que mía. Jump. Jump. Mírenla. Estas son de esas gruesas chicas que cuando los niños les gusta a ellos llevársela a ella a caminar. Mírenla como se pone. ¿Qué quiere uno? ¿Qué quiere mamá? Ay, ay. Tu madre. Tu madre. Tu madre. Y manito los pelos. Mamá, ponete los gorros porque no friegue. Miren, ella trae esta gorro. No, 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 no. Ay, la caía. A ella le tocaba. Y a su gorro vos. ¿Qué te puso de tu gorro, hombre? No, hola. Se la puso de los dolores para que no le estorvara. No, ahorita que el colten se la está llevando hasta trae un diamante. No friegue eso. Igual a mi mami. El colten se la lleva todos los días a caminar y ella hasta llora cuando le dice colten. Vamos a caminar. Miren, ella llora desesperada que ella quiere que la saque. Igual a mi mamá con estos estrobóticos diamantes. Oígala, sí. Que trae un diamante aquí atrás. Ay, no. Ay, chicas, soy mi mamá. No, mi gente. Hoy sí la dejo. La dejo. Gracias porque nos acompañaron. Vuelvo y me despido. Y siempre me despido y sigo como una lora. ¿Ya? ¿Sabes cómo intentaste conseguir tu Amazon a trabajar en tu otro Amazon? ¿Qué fue tu otro Amazon? Ay, güey. ¿Puedo hacer eso? I don't... I don't... Ya man! Your Amazon... You know how you're trying to get your Amazon account hooked up? With the other account? You need to... I don't... I don't decide. ¿Qué? ¿Qué? I was just trying to be done. I know. Pero, si quieres hacerlo, tienes que cancelar tu account y luego, y luego, get Prime en el account y luego, porque esa es tu Amazon account. Ok. Pero, yo estaba buscando ahí porque estaba esperando a ver movies y no puedo hacerlo en tu account. ¿Y no puedo hacerlo? No, no puedo hacerlo ahora porque te voy a pagar tu extra $12.99. ¿Y el año mes? Yeah. Ok. Oigan, yo me había despedido y yo sigo acá. ¿No? Es que miren, mi esposa viene y me toca la puerta. Miren como es de respetuoso. Cuando está aquí cerrada la puerta, él toca aquí, si yo estoy aquí con Joseph. Y este, y dice, dice, Baby dice, si quieres arreglar porque he tenido problemas con la cuenta de Amazon, para yo ponerla con mi correo electrónico. Porque antes, como que ya la había tenido, no sé, el caso es que no he podido. Y me dice él, para que lo puedas hacer, tienes que hacerlo en la computadora. Dice, pero espérate, espérate para el próximo mes. Pero él, en la manera que lo viene diciendo en inglés, lo dijo bien rápido. Y se lo entendió solo a... no sé cómo. Y queda Jocelyn. Ay, güepo. Ya dice... No, what? Sí. Pero queda un ataque de risa que le ha dado. Y mi esposo otro también. pero él estaba risa, de verla a ella que está risa y risa. Es que me dio risa, porque yo quedé... Puro lodito. Puro lodito. Rápido. Era como... Eugenio Derbez con el signo de interrogativa. Oigan, ¿se vieron lo que dijo? Que quedó como Eugenio Derbez con el signo de interrogación. Ay, señor. No, no, no. A mí me da risa más bien cuando él se ríe también, porque cuando mi esposo se ríe, chicas, se ríe con unas ganas. Ay, no. Mire, a veces que él se pone a ver de los videos chistosos también en inglés, y a mí me da... pues me da risa. Pero yo lo oigo a él que se ríe. Mi esposo hasta se le salen las lágrimas de tanto que llora. Ve que él se ríe. Ay, no. Hoy sí, mi gente. Hoy sí las dejo. Hoy... Ahora sí. Ya van... Ya van aquí como más de diez minutos. Ay, no. No, chicas. Dios las bendiga. Bye. Besotes a todas. Nos vemos con un videíto nuevo, si Dios así lo permite. Las quiero mucho. Gracias por todo su amor y su apoyo. Bye.